Música Querido amigo, esto es increíble, es una sensación de la piel, o sea, es maravilloso. Para muchos de nosotros, de mi generación, tenerlo a Luis es cumplir un sueño. Y más que haber visto el cine como estaba repleto, que hacía tanto tiempo que no veía el pueblo cantando, bailando, no, fue maravilloso. Maravilloso, realmente el festival en sí tiene una connotación muy especial y haber visto un cierre como el que vimos hoy, a mí en lo particular lo único que te puedo decir es que tengo una emoción en el alma, tremenda, muy agradecido a todos ustedes porque estuvieron acompañándonos en todo el trayecto del festival, al pueblo de Capilla del Monte, al intendente que nos banca muerte con todos estos proyectos nuevos y estas cosas de innovar en lo que hay, a Luis Salinas y su gente que tiene una bondad en el alma, una manera de ser tan particular, ¿no? Así que eso, es tremendo. Queríamos que Capilla del Monte trabajara, que tuviera gente, que vinieran turistas, que disfrutaran del espectáculo y que además eso repercutiera en hoteles, en restaurantes, en alojamientos, y eso pasó, o sea que acertamos en cuanto al pronóstico y eso es nuestro trabajo, generar trabajo para otros, autosustentar el festival y además hacer que la comunidad sintiera este festival de guitarras como propio, pero para que lo sintieran como propio tenían que estar todo el mundo al tanto y todo el mundo participar y ser beneficiado, porque cuando el municipio invierte ponen la plata de los vecinos, no ponen la plata mía ni del intendente ni nada, es plata de los vecinos, y eso tiene que volver a los vecinos, en trabajo, en calidad de servicios, en gente que viene a quedarse, eso tiene que volver a los vecinos, y esto de hoy fue la prueba. Realmente es difícil explicar la sensación de caminar, mirar el cielo y ver lo que se ve, la noche, las estrellas, la luna, el aire, el silencio, lo que se percibe acá, estuvimos un día y es como si hubiera estado mucho tiempo en otro lugar, por lo que transmite el lugar, la energía que tiene, la paz que tiene. Yo solo debo agradecer el cariño que me dio la gente desde que llegué acá, en todo sentido, porque cuando llegas a un lugar y te reciben con amor, te dan cariño, te dan... Sí, en algún lugar se lo tenés que devolver. Así que espero que este festival siga por muchos años, porque la gente que lo organiza se lo merece. ¡Gracias!